El 31 de adelante 29 Adelante, Johnny El crimen tiene los galónes inoculares, el último 54 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 11 12 12 12 13 13 13 14 14 15 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 de la ropa donde está de 147 traté de saltar el muro y cada otro lado y va arrastrando y estamos nosotros aquí 78, a ver si puede saltar el muro que tiene y te desplaza hacia atrás donde penetramos y te cubres con los vehículos que están atacionados 78 12 fíjate Román estoy explicando que hay un flanco tirador afronte 7, 8 y regresar 80 80 se quiere comunicar alas de alfago vamos de paso el 4 3037 que sería omega 16 pendiente que hay hacia el autocine se encuentran los 38 ok alas de alfago alas de alfago alas de alfago alas de alfago adelante hay que pasar la información de autocine pasa el 5 pero nada adelante la única forma de salir si uno le pone empeño no vamos a salir en el coche entonces vamos como te digo no emilio mora corre o rampa corre o rampa si brinca ahí te cubre con otro carro porque ese es el único para salir bien entonces ponen peño todo y ánimo ánimo pero es que nos están disparando hacia acá los pollos no entienden nos están disparando si nos movemos aquí nos van a volver en lo que se llama una cereta y ánimo todo hasta ahí si tiene ese hasta ahí pregunta que si tiene ese yo leo adelante yo leo yo leo 3 4 6 6 6 7 7 7 7 8 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 En el año 2017 también hay tres directivos allí, de todas formas, se va a estar dando el apoyo, se va a guardar lo que me dio el viceministro, vía 16, se le va a mandar apoyo también al frente, ya lo afectó a su atención de todo, solamente falta el apoyo en el año 2017 y el otro de apoyo a la gasolina, a fin de sacar los 27. ¿Todo el viceministro en el 16? ¿Cuál es el viceministro en el 16? ¿Todo el viceministro en el 16? Yo estoy en el área de la gasolina, voy a afectártelo por un celular, confiante. Ok, en 10 minutos ya, por favor. Ok, indígame el 16. 6, 1, 5, 3, 5. Positivo. Mente, tomá, métete 5. Cuidado, tomá. Mente, al favor. Omega 14. Día de cuatro. Tengmice del licencioso en la altura de la Universidad. Efectivo Militar, no se ve de qué llevando. Día de cuatro. Tengmice del licencioso en el 16. Tengmice del licencioso en el 16. ¡Por favor! Tengmice del licencioso en el 16. Tengmice del licencioso en el 16. Cuidado, cuido que va a Corporal? Álvaro, para la cafetoria, 16 alfa 3, adelante, Álvaro, después, 16 alfa 3, adelante, Sácarilla, 3, Sácarilla, Burgo, nos encontramos en helicoide, voy para allá, pero por acá efectuó un disparo, Mítese por la parte de abajo, 2, 6, 4, 2, 2, 4, 3, 8, de la alcista, se encuentra ayacentas, afectuó un 24 a la central, hablemos de медenio, el mismo, el vicevisito, Apoyo de Miranda y la marca Intente decir, nos puede dar apoyo Titán 6-1 Con el equipo especial que tienen ellos Tiene 4, 55 Tiene... Eh... John Pérez, vengate acá Ahí, telecopio Regresé a la licoría a buscar un armamento largo Ahí, 71, entonces, a ver si es un equipo ahí para darle pollo BB-17 Ya que los 38 están en adopción Copiado ¿Dónde es aquí este? ¿Dónde es aquí este? No Que informe al personal de... Ovega 17, que tome la viña Que tome la viña de la parte alta Para que estos guerrilleros no puedan llegar hasta el despacho Ovega 17, voy a subir por la parte de atrás Voy a subir por la parte de atrás Yo llevo más refuerza y tengo más móvil Escopio, efectuó dos, tres Tengo un sitio, tengo un sitio No, no ¿Qué te parece? Adelante 17 20 En el 95 20 20 41 43 45 24 En marcha Recapado Que operaje 24 35 35 45 Te copio, te copio. ¿Aquí cercano dónde fueron? ¿Quién está? El 24 que nos afectó, aquí cercano de los 37, 38. El 38. ¡Sante Junior! Dime. Mira, vale, mira, ese disparo, que se llena ahorita, mira, el tercero de la puerta principal. Ese es cercano que están con nosotros. Ok, estoy avanzando. Hacia los 57, 30, que está en frente, que está bien correcto. Fíjate, buscando a uno de los que están heridos. Ok, voy avanzando entonces. Bueno, adelante. 20. Bueno Junior, ¿tú qué haces por 20? ¿Está de acá? Sí, es Román. Sí, Román, positivo. ¿Búscate un limpio de la zona? 80, 80. ¿Tengo limpio de la zona? Te copio. ¿Tengo limpio de la zona de ese lado? 71, por el momento, 71. Estamos aquí. No lo pegas en todo el 24 de nosotros. ¡Adelante Junior! Voy, voy. Mira, este... Mira, digan 37, que digan 37. Ok. Dime, dime. Te voy a penetrar por el portón. Digan que ustedes son 37, copiar. Ok, voy, voy. Voy, 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 voy detrás de ti. Acuérdate que arriba hay franco, ok? Por aquí está limpio. ¡Vente Junior! Entra. Fue de cuidado. Junior, ¿qué tal? Román. Tengo Román. Sácalo, sácalo. Sí, motero. Sí, motero. Así que sí, Román está a cuatro cuatro. ¡Vente Junior! Adelante. ¡Adelante Junior! Ok, Román, yo la 37 estaba a salvo. Sí, motero. Está de salud al mismo. 3-5, 3-5 Silvio, adelante 20, estoy con Junior y Román, 7-1 Ok, mira, ahora vienen las otras fases, con calma Viene la retirada, que es lo más importante Entonces cuando hayas procede Adivinca algo para contener eso, ok Porque aquí tenemos 3-8 Que ya tiene más o menos conocimiento de 4-8 Entonces parece que la habitación no parece que para acudir esta retirada Entonces, te agradezco que me digan pendientes por la transmisión para detener comunicación Ok, mira, tengo un funcionario 4-4 de la patrulla Que yo rescate al otro 3-7 Solamente uno son el 3-7 Román El otro 3-7 para ser testado Te voy a rescatar al otro 3-7 que está mal herido 3-5, 3-5, Junior, la meta un 95, por favor Ok, mira, estoy lateral a la clínica El sentido hacia la entrada de Santa Cecilia Positivo, mira, nosotros nos encontramos, ¿verdad? Galinda y yo, la puerta en el portón principal Donde está bajando gente con la costelera prendida ¿Copiaste? Sí, pero positivo, dime cómo está la actividad Está pasiva, está activa, dime, informame Mira, aquí los 3-8 estaban de parte de 9, ¿te acopiaste? Que había un 3-8, entonces, mira, en la primera entrada Al final se dio la moto, voy a rescatar al 3-7 Estamos seguro que está mal herido Ok, mira, ahí uno 3-7 Este 3-7 que está ahí con los 3-8, 4-9, está Ya Linde, era Linde Ok, ya Linde, mira Cuando Junior vaya a proceder Se indica a esos 3-8 que hagan fuego Entonces Junior, tú procedes Intéselo, entonces tú le indicas a Junior que procede